Bueno, ¿Cómo iniciar un negocio de raspados o Shave Eyes en Estados Unidos? Una de las preguntas que te podrías hacer es ¿Cómo empezar a hacer un negocio de raspados con menos de $10,000? Pues este video es para ti y quédate. Una de las cosas principales, obviamente, sería conseguir la compra de tu carrito, donde vas a desplazar tu negocio. Un carrito como este está alrededor entre $8,000 y $10,000. Pero si te vas a internet puedes encontrar carros como estos baratos, baratos quiero decir $4,000 tal vez, donde los puedes modificar para vender raspados. Hay muchos carros como estos, similares, donde ya vienen con el espacio para poner tu máquina de raspados. Aquí, como esto estás mirando. Y tiene un espacio abajo donde puedes poner tu hielo. Esa capacidad, si no me equivoco, es como para 60 lindas de hielo. Más aparte, diría que tienes que comprar hieleras. Pero bueno, y esos carritos también vienen con un espacio donde puedes poner bastante hielo para vender cosas frías. Esa con fruta picada, lo que sea. Una de las cosas que tienes que ver a la hora de comprar este carrito es asegurarte de que tenga un tanque de agua para poder llenarlo con agua potable. No soy seguro cuántos galones tiene este, pero calculo que son como unos 30 galones de agua. Y tiene su salida, tiene la entrada para poner agua potable. Y este es el escape una vez que se llena el tanque de agua potable. Aquí está el dispensario de servilletas para la mano, el jabón, tu lavamanos. Muy importante tenerlo para que pase inspección. Y acá abajo tengo instalado lo que es el calentón. Y, bueno, déjame mostrártelo por este lado. Déjame mostrártelo por este lado. Ese es el calentón. La ley requiere que tengas agua caliente y agua fría para lavado de tus manos. Y aquí está el tanque de desagüe. Es el agua sucia. Requiere que tengas para suministro de agua potable limpia. Y dónde va a ir el agua sucia. Todo muy importante. Otra de las cosas más importantes también que debes de tener en cuenta a la hora de hacer tu negocio de raspados y buscar un carrito como este. Es la instalada de un refrigerador. Ahora te pongo la foto para que es como lo instalé. Para que de una manera puedas tener cosas refrigeradas. Para hacer ese tipo de negocio no requiere tanta inversión como se requeriría comprar un troque grande. Usualmente los troques para vender comida caliente o ya sea vender cosas frías están en piezas desde 40 mil. Si no me equivoco. Y usados, obviamente. Nuevos precios accederados. 60 mil. Depende de lo que busques. Depende del equipo que pongas. La verdad es que esto es una buena idea para aquellos que quieran iniciar el negocio de raspados. Y yo esta trailer la uso para vender raspados y muchas cosas más. La verdad. Pero me quise especificar en este video o más bien como te puedo decir enfocarme en una sola cosa para no confundirlos. Y eventualmente si les interesa que más podrías vender con ese tipo de carretas más allá de raspado. Digo raspado es un buen negocio. Y obviamente si encuentras tu materia prima correcta y todo eso. Digo, esta maquina de raspado no me salió tan cara. No, digamos que es un grado comercial pero no como la que vale dos mil dólares. Por esta pagamos creo como 300 o 250 dólares no sé. Pero la verdad llevo un año y medio usándola y la verdad es que ha desquitado demasiado. La verdad. Y sí, sí pienso ponerle una comercial pero por lo pronto digo está desquitando ahí. Digo pues no, no tengo ni un problema. La verdad. Y te digo este y como les decía esta traiga se puede hacer para muchas cosas. La verdad y tengo muchos videos que les voy a ir mostrando poco a poco todo lo que he vendido aquí. Porque por ejemplo en esta cabina que usualmente la hacen para vender fruta picada. La he convertido para vender elotes, para vender esquites, para hacer sándwiches y todo eso. Depende del trabajo que tenga. Pero nuestro menú básico es chucherías y es raspados y otras cosas. Así es que vamos a hacer un pequeño repaso. Al final del video yo voy a dejar una lista de precios. Y vas a ver el total de lo que costó hacer ese negocio. Por si te interesa empezar algo similar. Pues ya sabes ponme tus preguntas. Y pues si andas de pasada dale un like, comparte, suscríbete. Este canal está hecho para ustedes, para bastantes ideas. Bastantes ideas de negocio. Que las ponemos en práctica. No nomás las decimos, las ponemos en práctica. Todo lo que viene son los videos es porque lo ando haciendo. Y pues si a ti te funciona que chido. Ese es el punto de que te inspires en algo. Para que tú busques la manera de generar más ingresos. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Incluso tengo un video donde explico qué es lo primero que deberías hacer para comprar tu troque. Eso quiere decir que en tu lugar donde radiques tienes que ir al departamento de salud. Y tomar el folleto. Y en ese folleto vienen los códigos que la ciudad requiere. Así es que si no has mirado mi video te recomiendo que lo veas. Aquí te voy a dejar el link de mi video. Lo veas y te des cuenta de lo que estoy hablando. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Lo que ocupas es obviamente tu máquina de raspados. Ocupas tu carrito. Estos carritos de adígenos 50. Vete a Facebook, a Marketplace. Ahí hay usados. Vete solamente los 50 ahí. Estos carritos. Hay diferentes modelos. Digo, este modelo me gustó. Lo agarré como se vea el techito. Casi no hay de estos similares. Pero hay algo así. Y siempre asegúrate de que ya hayan estado en circulación. Asegúrate también, muy importante. Que tengan zinc para las manos. Ok. Que puedas ponerle tu dispensario de servilletas, el jabón. Que tenga el tanque de agua. Aquí está, pero no se vea poquito la lámina. Asegúrate de que tenga calentón de agua. Desagüe, desagüe para el agua sucia. Son las cosas básicas que debes de tener en tu carrito para que pase inspección. Así nunca hay cierre con esto. Porque es lo que busca la salud. Tú sabes, la salud para la ciudad es lo importante. Así es que, teniendo dos zinc de manos, tu agua potable. O está aquí en este lado. Aquí puedes ver las salidas. La entrada de agua potable. Que todo esté tapado. Que todo esté cubierto. Que si vas a tener comida, que esté tapado. De que no esté al aire libre. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, un generador. Para poder alimentar a esto. Porque es parte de la inspección igual. Tener generador y... Para poder usar tu máquina. En este espacio es donde tengo mi refrigerador. Que también lo requiere. Porque ya sé que vayas a usar cosas que tengan que estar refrigeradas. No en el hielo. Refrigeradas a una temperatura de refrigerador comercial. Por eso es que hice esa parrilla. Te pongo la foto para que veas cómo lo modifique. ¿Ok? Otra cosa muy importante. Tu logo. Tu dirección. Placas de tu trailer que esté registrada. Y así es como... Como se ve. ¿Ok? Y listo para... Para el proceso. Aquí te enseño también. Tengo mi... Mi permiso. Sí, para trabajar en el 2003. Te digo, este... Voy a echar mi video que tengo. De cómo tener el permiso. Y qué... Qué es lo que deberías de ver a la hora de comprar un troque. Si te gustaría algo más detallado de este carrito. Déjamelo saber en los comentarios. Déjame saber. Y te lo puedo explicar un poco más detallado. Pero... Solo quería entrar este... El tema de... Que no se requiere... Tanto dinero. Entre comillas. Para hacer un negocio este... Que te dé este... Ganancias buenas. Tal vez quieras un food shop. Es tu sueño, ¿no? Pagar 60 mil, 80 mil dólares. Y traer un carrazo. Pero créeme. Que vale la pena... Iniciar en algo así. Y te va a dar mucho beneficio. Y te vas a entender que... De lo que te estoy hablando. ¿Ok? Bueno. Los dejo. Y no olvides suscribirte. Por favor. Comparte. Vamos a tener más videos de estos. Para los que ya están inscritos. Y piensen que los he abandonado. Con lo que es este... Lo que es el mantenimiento. No se me... Se agüitan. Que vienen más videos también. Lo mismo. Aquí tengo mi trailita. Ahí tengo la de... Mantenimiento. Así es que... Síganme para más... Este... Más ideas de negocio. ¿Sale? Cuídense. Nos vemos. Nos vemos.